La Policía Nacional logró esclarecer el millonario robo sufrido por la empresa Contep, tras capturar a varios presuntos implicados y más del 90% de lo robado. El gerente general de Contep, Ernesto Varela, se trasladó hasta el empalme Las Flores Catarina y Masaya para convalidar la mercadería robada a la empresa desde el pasado 3 de marzo por un grupo armado con fusiles AK-47 en el empalme San Benito. La Policía Nacional está concentrada en otros hechos. ¿A simple vista considera que están todos los equipos? No me quisiera apresurar, preferiría mejor que nuestro equipo de logística y responsables de bodega hagan todas las averiguaciones pertinentes. Contep como tal, si va a tomar mejores medidas de seguridad ya de las que ya hemos tomado. Precisamente si no tuviéramos toda la logística y todas las medidas de seguridad que teníamos para el transporte de esta carga, tal vez no se hubiera dado con muchos de los resultados que se tienen en estos momentos. Habían custodia, había seguridad, había agentes, había todo custodiando esta mercadería. ¿Qué ocurre? Ante hechos organizativos de este tipo, ya ese nivel de organización que tenemos empresarial no era nada. A su criterio, ¿qué falló? ¿Hubo gente que se les infiltró? ¿Qué cree usted que falló entonces? Si tenían todo eso. La policía creo que va a brindar las explicaciones pertinentes al respecto. Para ampliarle y responderle, ya no solamente nuestra empresa deberá tomar las medidas de seguridad. He sugerido que a nivel institucional, a nivel de otros círculos que representan y tienen control del tema seguridad, que pueden bajar orientaciones y que pueden definir un mejor anillo de seguridad empresarial, institucional, turístico y todo lo que tiene que ver con la estabilidad del país, deben de hacer una agenda de trabajo para integrarnos en un solo equipo de trabajo. No podemos ser empresas reactivas, de que cuando sale un problema decimos policía. Necesitamos estar integrados. A veces el primer planteamiento que hay cuando hay un suceso de esto, la policía nos plantea, ¿sabes? Tenemos problemas de recursos. Nosotros hemos puesto a la disponibilidad cualquier tipo de recurso que necesitara la policía, pero es porque ocurrió el suceso. Entonces, seamos más preventivos. ¿Por qué no fortalecer esos lazos entre policía, instituciones y empresariado privado? Compartir de alguna manera el tema de recursos que pudiese facilitar esto. Es decir, esto nos afecta a cualquiera. Por lo tanto, creo que no solamente Conte debe tomar estas medidas. Esto es a nivel de nación. Esto es a nivel de empresariado privado. Es decir, no podemos estar de alguna manera polarizados en esta situación. Bueno, yo ahorita vengo porque por la mañana aquí se quedó un equipo nuestro de infecciones, también del laboratorio trabajando algunos análisis que tienen que ver también con laboratorios criminalísticos. Y llamamos al dueño de la mercadería, el señor Varela, para que se presente al auxilio judicial con toda la documentación de la mercadería y comenzar a hacer el conteo conforme a la factura, todo lo que tiene que ver con la mercadería. ¿Cómo se llega a esta conclusión ya de desmantelar a este grupo delincuencial? Bueno, este ha sido un trabajo de seguimiento del momento que conocimos del hecho. Decíamos anteriormente que ha sido un trabajo continuo, un equipo permanentemente trabajando las 24 horas del día, al frente, ¿verdad?, en este caso varias direcciones de la Policía Nacional, la de factura, en este caso la primera comisionada que ha estado dirigiendo pendiente de este caso por la relevancia y que, bueno, aquí están los resultados. Una vez más demostramos como Policía Nacional que somos capaces, que somos eficientes. Bueno, nosotros no decartamos nada. Lo importante aquí es que la policía ha dado una respuesta contundente a este caso. Lo importante aquí es que pudimos, ¿verdad?, ubicar y ocupar la mercadería que había sido robada. Creo que eso es lo más importante. Los casos, no todos son iguales, unos son más complejos que otros, unos resultan más fáciles para dar una respuesta, otros se nos dificulta. Pero lo importante es que esta policía, ¿verdad?, tiene toda la capacidad para responder... La comisionada general Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, confirmó que hasta el momento hay ocho detenidos en el caso, pero que en el operativo continúan diferentes barrios de la capital, por lo que no descarta que aumente el número de personas involucradas.